Pescaba la guauda, originario aquí de la granja de Mamá Lulú. Este plato lo aprendimos a hacer de los pescadores. Mi padre, que entre otros también era pescador, y los pescadores en general de la región, cuando ellos salían a pescar allí en carros de guauda como estos, cocinaban su aguapanela y hacían también la sopa de la sabaleta, que era el pescado principal de estos ríos de esta zona. Entonces nosotros retomamos esa cultura y lo presentamos ya como un plato internacional. Digo internacional porque la mayor parte de la gente que lo consume acá son gente que viene de otros países, aunque también nacionales, pero concretamente es un plato que se prepara en una guauda verde biche, cortada del mismo día, y pues se pone en la hoguera durante 40 minutos. Lo que se busca es que los jugos de la guauda, como una guauda verde que tiene muchos fluidos, con sus minerales, el agua que tiene el agua, el agua de adentro, se conjugue, se mezcle con los jugos del pescado. En este caso estamos preparando tilapia roja, pero el plato finalmente se va a comer. La idea ahorita es que cuando tú destapes, ahí vamos a poner el sequito, listo. Destapes hija, es súper delicioso. Destapes, si la pones a un ladito, pero ya la vas a comer. ¿Qué la foto? ¿Qué la foto? ¿Qué la foto? ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!